Yo estudié la Mestría en Educación porque quiero ser un agente de cambio dentro de mi profesión actual. Lo que me gusta de la universidad es que, aun cuando nos fuimos en línea, seguimos trabajando, seguimos tomando nuestras clases. Una Mestría en Educación nos prepara para afrontar los retos de evaluación actual de Manga, como es un diagnóstico institucional adecuado, la elaboración y seguimiento de tantos estudios, así como las tutorías que se requieren para un adecuado desempeño subyantivo. El haber estudiado la Mestría en Educación me ha ayudado a comprender el amplio sentido que tiene la educación en nuestros tiempos. Sin duda alguna, fue una etapa enriquecedora. Llevaré la filosofía de la Universidad del Centro de México con orgullo en busca de transmitir lo otorgado. Me enorgullece ser parte de la pandemia positiva. Este año ha sido muy difícil para la educación. Por ello, agradezco más a cada uno de mis socientes que se hayan preocupado por nuestro aprendizaje de comunicación. Gracias por ver el video.